Las mujeres fuertes tienen sus secretos. Voy a decirte rápidamente cuatro de ellos. El primero de ellos es que conocen el camino hacia su fuente de poder y van hacia él. Salmo capítulo 28 versículo 28, capítulo 28 versículo 7 dice, El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en él confía y de él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré las gracias. Si hay algo que la mujer fuerte sabe es dónde está su fuerza y su fuerza está en el Señor, dice la Biblia. El Señor es mi fortaleza. Él es tu fuerza. No la experiencia. No lo que tú, todo lo que tú ya sabes. Es él tu fuerza. La pregunta es si lo dejamos en la teoría o lo llevamos a la práctica. Porque en la iglesia todas decimos amén. El Señor es mi fuerza. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero cuando sales y te enfrentas con los biles que tienes que pagar. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Qué angustia! Ya no sé qué hacer con este estrés. Ya no puedo más. Se fue la fuerza. Una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es que tú lo vivas de verdad. No podemos seguir siendo mujeres de mucha teoría y poca práctica. Tienes que dejar de ser la mujer que sabe mucha Biblia, pero practica muy poco. Otro de los secretos de las mujeres fuertes es que no viven por lo que sienten, sino por lo que creen. Abacú, capítulo 3, versículo 9, 19, dice, El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Yo me he hecho esta pregunta. ¿Cómo esas cabritas, gacelas, como se llamen? Cabras, llegan ahí arriba y no se caen. No tienen agarradero. No tienen nada. Pero llegan ahí arriba. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes cuál es la fuerza de la gacela? Ella sabe que Dios la diseñó para las alturas. Ella sabe aquí adentro que puede llegar ahí arriba. Entonces, ¿sabes lo que hace? Sube. Nosotras nos ponemos muchas limitaciones. Tú misma te pones las limitaciones. Yo no puedo, muy difícil, muy alto, yo no me voy a caer. Ay, qué miedo, qué susto, eso no es para mí, eso es para otras. Ay, no mucho trabajo, para eso tengo que practicar. Yo no puedo. Nos ponemos cualquier cantidad de excusas y no avanzamos. Dios te preparó para andar en las alturas. Lo puso dentro de ti. Y tercero, tienen una fe constante. Quiero que guardes eso en tu corazón. ¿Tú sabes lo que es fe constante? Fe constante es confianza. Por eso las mujeres fuertes son mujeres de fe. Porque se mantienen constantemente creyendo que Dios es su fuerza, que Dios les dio el diseño, que lo van a lograr y que van a salir adelante. Adelante. Detrás de la vida de Moisés existe la historia de cuatro mujeres. La primera fue Jocabed, su mamá. En medio de un ambiente donde estaba la tensión y la esclavitud, Jocabed decide tener a este bebé. Tiene a su hijo. E inmediatamente que lo tiene, pasan dos años, lo tiene que poner en una canasta. Porque había un decreto por el rey que los bebés tenían que morir. La segunda mujer que cuidó de Moisés, se llama Miriam. Fue su hermana la que tuvo la valentía de pararse y a decir quién era y abrir camino para su mamá. No solamente cuidó a su hermano, sino que funcionó como una intercesora, siendo una jovencita. ¿Quién le enseñó eso? La fuerza de Dios. La fuerza de Dios. Y aparece la tercera mujer, la hija del faraón. Y decide quedárselo. No tenía por qué. Pero la fuerza de Dios, aunque era egipcia, la fuerza de Dios empezó a levantarse. Y dijo, vas a cumplir mi propósito. Y aparece Zéfora. La esposa de Moisés. Moisés no sabía muchas cosas. Pero una de las cosas que era requisito para los hombres en ese tiempo era que tenían que ser circuncidados. Y Moisés no había obedecido la ley. Porque la justicia de Dios vino sobre él. Y le dijo, estás desobedeciéndome y por eso vas a morir. Y ustedes, ¿saben quién lo salvó? Zéfora. Zéfora. Estuvo a punto de salirse de su propósito. Cuatro mujeres. Eso es lo que pasa cuando las mujeres deciden juntarse. Cuando las mujeres nos juntamos, empezamos a levantar una generación de libertadores. De hombres y mujeres valientes que hacen la diferencia en nuestra sociedad. Dios está llamando a mujeres. Dios está llamando a mujeres que le crean a él. Entonces, entendemos, Señor, que tú has venido formando nuestro carácter. Y que cada circunstancia, Señor, que ha traído dolor, que ha traído tristeza, que ha traído angustia a nuestros corazones. Hoy entendemos, Señor, que eran parte del plan. Hoy estamos listas, Señor, para prepararnos, para levantarnos, tomar nuestras espadas en las manos y avanzar hacia la batalla que está por delante. Una vez más te decimos cuentas con nosotros. Heme aquí, envíame a mí, yo iré, voy a contarles a todo, Señor, de tu gran amor. Voy a hacer bendición para los de mi casa. Voy a bendecir, Señor, a los de mi trabajo. Voy a hacer luz en la universidad. Voy a caminar con la seguridad y la confianza, Señor, que soy tu hija, que soy tomada de tu mano, que tengo propósito, que hay un destino preparado para mí. Señor, echó fuera todo pensamiento que las ha detenido y que les ha hecho creer que no pueden. Ahora mismo declaro, Señor, que tu Espíritu Santo empieza a derramarse sobre cada una de ellas y empieza a traer palabras de fe, de seguridad. Señor, que tendrán paciencia como nunca antes, que se van a avanzar, van a avanzar en la vida. Su forma de hablar va a empezar a cambiar. Va a empezar a hablarle claramente a cada una de ellas. Pues, Padre, gracias por hoy estar aquí, porque es tu presencia la que lo cambia a todo, Señor. Es tu presencia la que nos da la plenitud de gozo, Señor.